Muchas veces yo quería callarme muchas cosas, porque decía yo quiero que me traten como a otro piloto, no por ser mujer, que me traten diferente, pero me di cuenta de que había muchísimas barreras por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser un poco diferente, y dije bueno, si yo me quedo callada pues nada va a empezar a cambiar. Muy contenta de que podamos lanzar el libro, agradecer a Juego y Niñez, a Rey Naranjo y a Gaby por contar la historia, de verdad es un placer haber podido trabajar contigo, creo que para mí ha sido un ejercicio muy importante como de reflexión también cada vez que teníamos una entrevista para contar esta historia, porque creo que muchas veces yo quería como callarme muchas cosas, porque decía yo quiero que me traten como a otro piloto, no por ser mujer, que me traten diferente, pero me di cuenta de que había muchísimas barreras por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser un poco diferente y dije bueno, si yo me quedo callada pues nada va a empezar a cambiar y la verdad para mí ha sido un ejercicio increíble el hecho de poder compartir todas estas barreras para que al principio pues se empiece a trabajar en ellas, así que gracias por plasmarlo de una forma tan bonita. Llegar cada vez más a empresas, a todos los lugares para que pues haya esa equidad también de género sin que uno sea juzgado por sus actitudes, por lo que pueda ser y no solamente por su género, por su color de piel o por de dónde viene, entonces empezar a cambiar la balanza al final, yo creo que no estemos preparadas por ejemplo en mi caso para la Fórmula 1, sino que al revés es cuando estar en la Fórmula 1 preparado para tener una mujer, pues eso pasa en muchos ámbitos y campos, entonces por eso también muy importante empezar pues con este proyecto también de Lady Star Durenges y obviamente con el libro. Todas las mamás también de todos los pilotos me hacían barra y cantaban ya en el podio y creo que eso también muestra lo importante que es también como mujeres juntarnos para empezar, o sea, juntas somos más poderosas, al final lo que queremos no es que la mesa tener un solo puesto en la mesa, sino que la mesa se haga más grande y tengamos más puestos disponibles también para las mujeres. Tuve la experiencia también de que Karol G también me diera esa mano el año pasado y mostrar ese mensaje de empoderamiento, de mujer, ayuda a mujer cuando más lo necesitaba y dar esa visibilidad y ese llamado a la acción también de muchas empresas. En los últimos años ha habido mucha conciencia frente a la necesidad de transformar estereotipos, la necesidad de transformar las realidades, las inequidades, de prevenir las violencias basadas en género y de romper las barreras que enfrentan las mujeres en todo el mundo. Y es muy fácil decir el discurso y empezar a hablar del tema. Lo que no es fácil es tomar acción. Y para mí el principal mensaje que nos está dando Tatiana es hay que tomar acción. Y Tatiana nos está invitando a tomar acción frente a los estereotipos y a generar una transformación en el país. Y por supuesto nosotros en Juego y Niñez nos sentimos súper emocionados de hacer parte de este sueño de Tatiana de transformar el mundo, de hacer que las niñas que vienen por delante y los niños no tengan que vivir lo que ella y su hermana vivieron. Porque creo que es imposible empezar a hablar de eso sin hablar también de Paula, que ha sido clave en esta transformación. Y por esa decisión de hacer algo hay que aplaudir a este par de mujeres. Espero que disfruten muchísimo el libro y pues estar aquí también junto con muchas niñas que están empezando en los Cards que vinieron de muchas partes de Latinoamérica, de Colombia y poder poner un granito de arena para que ojalá ustedes tengan las cosas un poquito menos difíciles. Es un orgullo poder estar aquí y compartirlo con ustedes y empezar a cambiar precisamente desde la educación esos estereotipos. Gracias por ver el video.